Hay que decir que hay que acostumbrarse a jugar lo que el técnico pide, si me pide que tengo que jugar de delantero lo haré de la mejor manera posible y si tengo que jugar de volante, que es mi puesto habitual, lo haré como siempre. Gol de Arsenal de Sarandí, de Ramiro Carrera, que apareció como un flash en el área arriba. El bicho se la dio a Forch, ya picó Ramiro Carrera, pelota para Ramiro Carrera, aguanta bien la marca, Ramiro Carrera que bien la hizo, golazo. Gol, marcó el ámbulo para Carrera y está habilitado, lo grito, lo grito, lo grito, gol. 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 El segundo es Sanabria, va Sanabria, abre para Carrera, que va a seguir Carrera por el segundo. Gol. 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 God. ¡Suscríbete al canal!